Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre soy yo, la espada que guarda el caudal Tuve el aire que respiro yo, luz que me alumbra en el mar Garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor Tus deseos me vas a dar, no, no dices tú mi tesoro Basta con mirarlo y tuyo será